Buenos días, mis estimados estudiantes. Les habla la licenciada Liliana Caicedo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. En este día explicaremos el tema Las situaciones comunicativas de la unidad 1, tema número 4, páginas 14 y 15 de la enciclopedia, área lenguaje. ¿Has observado que cuando hablamos frente a un público o con personas adultas, cambiamos nuestra forma de expresarnos? Con nuestros padres, con nuestros amigos o profesores, podemos tener diversas conversaciones. Es debido a esto que debemos conocer las situaciones comunicativas. ¿Qué son las situaciones comunicativas? Las situaciones comunicativas son todos aquellos momentos en los que intercambiamos información o participamos del acto de la comunicación con otras personas. Cuando nos comunicamos, adaptamos nuestra actitud y lenguaje dependiendo de la situación comunicativa. Propósito del hablante La entonación que utilizamos para pronunciar una oración expresa la intención de nuestro mensaje. De acuerdo a esto, las oraciones pueden ser Enunciativas como por ejemplo, enunciativas como por ejemplo, tengo una cita con el médico. Interrogativas como por ejemplo, ¿qué hora es? Las exclamativas como por ejemplo, ¿qué bella tu sonrisa? Las exhortativas como por ejemplo, ¿qué hora es? Las exhortativas como por ejemplo, arregla tu cuarto. Las desiderativas como por ejemplo, que tengas un feliz día. Las dubitativas como por ejemplo, quizás nos veamos mañana. Ahora le vamos a hablar de la lengua estándar. ¿Qué es la lengua estándar? Es el conjunto de reglas básicas que comparten los hablantes de un mismo idioma, aunque sean de distintos países. Por ejemplo, los hispanohablantes utilizamos un mismo código lingüístico para comunicarnos. El idioma español. ¿Qué son los usos lingüísticos? Son los aspectos que distinguen el modo particular de hablar que tienen los habitantes de alguna región o país. Por ejemplo, en Venezuela se suele utilizar algunas palabras como pana, carricito, chamo, entre otros. Mientras que en otros países como México se puede utilizar chido. De esta forma podemos ver o comparar las distintas formas de hablar de acuerdo a la región o al país donde vivimos. Así culminamos el tema de las situaciones comunicativas, esperándoles para la próxima clase y agradeciéndoles por su valiosa... Gracias. Gracias.